Hola amigos excelentísima tarde bienvenidos a este su canal Julio Tapia recetas para tu negocio hoy ya te traigo un delicioso panqué en el cual no se va a ocupar huevo no se va a ocupar harina y que queda delicioso esponjocito sabor canela así es que quédate a ver esta deliciosa receta conmigo de inicio te reintegro las gracias por siempre estarme apoyando en todas mis ideas y en todos los proyectos que yo te traigo aquí bendiciones para todos un abrazo grandote dios me los bendiga y vámonos a ver este paso a paso porque de verdad que está súper delicioso queda muy húmedo y queda delicioso para una merienda o una tacita de café o por qué no hasta una taza de té vámonos a ver este paso a paso rapidísimo bueno amigos para esta receta lo que vamos a estar ocupando nosotros son los copos de avena y yo los voy a estar midiendo en una taza como esta esta taza es de un litro y vamos a ir colocando aquí hasta que más o menos llegue al nivel de 800 mililitros ok vamos a ir emparejando de esta manera y eso es lo que yo voy a estar ocupando lo que voy a hacer es que se puede hacer esto en la licuadora o en un procesador de alimentos yo como tengo el procesador yo lo voy a hacer aquí todo junto pero si tú no tuvieras procesador y tuvieras la licuadora nada más lo que puedes hacer es verlo licuando poco a poco y te lo voy a ir triturando hasta formar la harina así es que bueno yo como si tengo procesador ahorita y lo voy a poder utilizar pues aquí cierro y lo voy a procesar poco a poquito ok y ahorita nos vemos bueno aquí ya tengo mi harina procesada de este de copos de avena como puedes observar queda muy bien en la licuadora también queda queda perfectísima a mí me gusta mucho también en la licuadora pero como tengo esto esto me ayuda a que se ponga todo de un solo tajo y no estarlo poniendo poco a poco por ejemplo tú estos 800 mililitros perdón que utilicé de avena te va a tomar unas cuatro porciones para poder procesarlo en la licuadora pero si tú tienes también hay licuadoras de esas licuadoras grandes que tienen las aspas hacia arriba esa también la puedes colocar todo y no pasa nada este yo por aquí tengo una también de esas pero en este momento que lo hice en el procesador así es que ahora vamos al paso a paso de esta receta bueno voy a colocarlo aquí vamos a que no se vaya a salir la navaja de esta manera y aquí ya tenemos nuestra harina mira ahí está ya no hay ni un trozo completo mira todo es harina triturada así es que bueno en esta receta va a llevar este yogurt y va a llevar también azúcar ahorita le vamos a agregar los demás ingredientes esta receta la voy a estar midiendo toda por tazas recuerda que una taza son 250 mililitros así es que voy a estar utilizando esta misma en 250 voy a colocar de azúcar ahí está esto sería una taza normal de las que uno mide como las tazas de harina y eso así es que aquí la voy a colocar y en peso te recuerdo que son 200 gramos recuerda que una taza normal de las que uno utiliza para colocar ya sea leche o alguna cosa que sean de 250 mililitros en peso en azúcar nos da un peso de 200 gramos así es que esto lo vamos a mezclar un poquito para ahorita que vayamos agregando los demás ingredientes el único que voy a tamizar en este caso va a ser mi polvo a hornear porque no quiero que se me vaya a ir un cuadrito o una bolita quiero que vaya bien finito y voy a colocar aquí lo que serían 20 gramos que son dos cucharaditas de polvo a hornear royal o rexal este pero no muy colmadas son cucharadas sopera no está muy colmada y aquí lo que vamos a hacer es tamizarlo y si se nos hace alguna piedrita la vamos a pasar de esta manera ok esto para nosotros dar sabor vamos a estar utilizando también canela en polvo nuestra canelita en polvo pues yo voy a colocar una cucharada y la mitad de otra que existen colmaditas ok eso es lo que nos va a dar sabor porque en esta receta pues no vamos a estar colocando ni vainilla ni nada de esto ahora sí que aquí lo único químico que estamos colocando pues es la levadura química o polvo a hornear que es lo mismo entonces revolvemos todo esto esta harina así tal cual la tenemos se puede también utilizar aquí con una barra de mantequilla de unos 350 gramos y podríamos hacer unas galletas deliciosas de avena pero en este caso estamos haciendo el panqué y yo por acá tengo yogur que por cierto yo lo saqué desde temprano para que no vaya este a estar muy muy pesado muy espeso sino que se haga un poquito líquido y ahorita lo que voy a hacer es igualmente medirlo acá tengo es un litro pero voy a medir ahorita pues lo que sería un medio litro medio litro esto lo voy a colocar aquí y ahorita vamos a ver si nos hace falta más vamos a sacar lo más que se pueda vamos a empezar a mover con la misma cuchara esto no no implica mucho para esto nosotros ya tenemos que tener prendido nuestro horno a 200 grados para que no se les olvide ok bueno pues aquí ya este se mezcló el medio litro de yogur y con eso vamos a tener no vamos a estar ocupando más lo único que si voy a ocupar ahorita es aceite de cocina voy a medir aquí mismo para que se den cuenta que todo lo estoy haciendo en la misma jarra voy a medir 200 mililitros ahí está ahí ahí mero vamos a colocarlo esto también lo pueden agregar dos barritas de mantequilla de las de 90 gramos con eso estaría suficiente y vean como todo lo estoy haciendo con una cuchara ni siquiera me traje el batidor de globo todo es muy muy rápido ok ahorita me voy a ir a arreglar el moldecito que voy a estar utilizando para que quede este pues este pan y voy a estar ocupando también unos arándanos pasitas lo que tú tengas a la mano nuez almendra este no sé hasta chispa de chocolate amargo recuerda que no estamos haciendo algo como completamente a lo mejor saludable pero si es un poquito mejor que consumir pues harina de trigo no entonces aquí ya lo mezclamos mira en en el lapso del vídeo ni siquiera cortado tanto si te das cuenta no se batió tanto nada más este pues lo importante es cernir tu polvo hornear para que no haya problema el horno ya está prendido así es que vámonos por el moldecito bueno yo aquí tengo este desmoldante casero que ya encuentran aquí en el canal pero este contiene harina si tú eres de las personas que no consumes harina lo que puedes hacer es engrásalo y puedes colocar perdón harina de trigo puedes colocar harina de avena después de que lo engrasaste con mantequilla los polvoreas o puedes colocar harina de almendra o si no quieres hacer eso porque no lo quieres hacer de esa manera puedes colocar papel este manteca y queda perfecto entonces en este caso como yo no tengo problema con el harina de de trigo yo sí voy a colocar este pero el pan está especificado como para personas que no consumen este harina de trigo pero vuelvo y te repito yo no tengo ningún problema por eso es que estoy utilizando este tú puedes utilizar el papel manteca puedes utilizar el que tú gustes ok solamente te estoy especificando y ya es decisión de la persona que lo vaya a consumir qué tipo de problema tenga que no pueda consumir esto ves entonces este ahorita por ejemplo también me compré harinas de salvado harinas de de otras cosas y vienen otras ideas no solamente con avena así es que esperen otros vídeos nuevos unos panes de semilla que voy a estar trayendo también que van a estar buenísimos mira entonces ya lo tenemos bien engrasado bien arregladito de esta manera y ahorita lo que nosotros vamos a hacer es colocar una parte una parte de nuestra mezcla de esta manera aquí así con mucho cuidado vamos a quitar un poquito el exceso de aquí este vamos a darle una acomodadita de esta manera y vamos a colocarle un poquito de arándanos ok arándanos pasitas lo que tú quieras este como es de arándanos pues estoy colocando puro arándano aquí voy a colocar el restante de la mezcla claro está que tenemos que vaciarlo bien 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 ok de esta manera el horno pues vuelve repito está 200 grados y ahorita vamos a terminarlo para ya poder meterlo siempre es por eso es más bueno tener las miserables a la mano porque con las miserables es rapidísimo de verdad que sí y este pan de yogur pues cae muy bien también para el cuerpo así es que está muy rico aparte la avena con la canela es un sabor muy muy bueno vamos a dar unos golpecitos y coronamos con un poco más de arándano de esta manera así es que nos vamos al horno 200 grados centígrados lo que serían 400 Fahrenheit más o menos y este ahorita les digo el tiempo porque bien bien el tiempo no lo tengo pero ahorita lo vamos a checar pues aquí está el delicioso pan que ya fuera de nuestro horno y te comento que este tardó 50 minutos a 200 grados pero yo me di cuenta que ya a los 40 minutos ya estaba previamente cocido solamente que me gustaba que quede un poquito más de dorado así es que le di otros 10 minutos por eso te comento que fueron exactamente 50 minutos dentro y pues bueno lo dejé enfriar lo desmoldé y ahora lo estoy como que glaseando así como en una especie de chorritos o líneas no sé cómo decirlo pero tú lo estás viendo en pantalla con un chocolate que está súper delicioso este es color bueno supuestamente es blanco pero tiene un colorcito como tipo rosadito así es que bueno así como tú lo estás viendo aquí y le pongo un poquillo de granillo de chocolate que está sumamente delicioso y muy muy cremoso así es que bueno amigos yo aquí voy a despedir mi rosquilla sin harina sin huevo de verdad está súper súper deliciosa esta rosquilla porque de verdad está facilita como ya viste no contiene huevo es una cosa que no contiene harina aparte de ser un poco más saludable no digo que sea 100% saludable pero está sumamente deliciosa el sabor con la canela está fenomenalmente buenísimo y luego aparte ese toque de arándanos que valga me dios así es que bueno es una tentación que nos podemos dar el lujo de comer bendiciones julio tapia recetas para tu negocio acá en la página печ estás 2 a a